Hace tiempo que no siento nada, como si estuviera roto por dentro. ¿Qué será de mí en el infierno? Te llamé y no contesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Te busqué hasta el fondo del boulevard y allí en el fondo de un bar de mala muerte. ¿A qué estás esperando para saltar? ¿Qué será de ti, mala pérdida? ¿Qué será de ti, alma suicida? Y nada puede sanar mis heridas. Gota, 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 me deshago en ti y te busqué, busqué otro abrazo que mitigue. Mitigue el dolor causado por el rencor. Perdón, 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 si te hice daño. No era mi intención, lo sabes, estoy triste, gota a gota. Me juntó y busqué una alternativa y no encontré ya nada. No es lo mismo. No es lo mismo. Unos años tembloro, otro beso. Me voy a arrastrar hasta tu pecho. Y nada, qué será de ti, triste ciudad. Es que confundí, molinos por gigante, no sabes, no fui ya. En la fría En la fría Es el eterno Y caí Rendido a tus pies Me corté Conoces mi historia ¿Por qué? ¿O por qué? Una y otra vez Allí en el boulevard De los sueños Que se quiera De mí Que se quiera Que se quiera de mí Sin piedad Me abandona Ya no estoy Perdonar Me despedí Con esta Siempre canción No llores Más Más por mí No llores Más Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad No llores Sin piedad Gracias por ver el video.